Abrieta Yo no soy capaz de regresar contigo Aunque suplicando me lo implore Puedo ser muy noble, eso te lo juro Pero yo no creo que te perdones Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdones Y aunque me duela, no te maldigo Así no vuelvo, te lo aseguro Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Lo que me hiciste Pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Mi sufrimiento algún día lo pagarás Pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió, lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió, lo que me hiciste Yo no soy capaz de regresar contigo Aunque suplicando me lo implore Puedo ser muy noble, eso te lo juro Pero yo no creo que te perdones Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdones Y aunque me duela, no te maldigo A ti lo vuelvo, te lo aseguro Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Mi sufrimiento algún día lo pagarás Pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Mi sufrimiento algún día lo pagarás Ante mí yo te vi, tú no me diste Por todo ahí Lo que me hiciste Ante mí yo te vi, tú no me diste Lo que me hiciste Pero lo que más me duele es Que fuiste tú Tú ¡Ajá, ay! ¡Uy, uy! ¡Ay, espiérate! ¡Sí! ¡Ay, espiérate! ¡Ay, espiérate! ¡Ay, espiérate! ¡Ay, espiérate! ¡Ay, espiérate! Gracias por ver el video.